Al cliente la versión de vectores. No, no, otra vez mandó un PDF. O como la quinta vez que lo hace. O la quinta vez que lo hace, no manches. Oye, ¿vamos por un café antes de la junta? ¿Sí nos da tiempo? Sí, vamos en friega. Va, pero no a Starbucks, ¿eh? Te hacen demasiadas preguntas y me mata de ansiedad, ¿no? Acaban de abrir uno chiquito aquí al lado, de esos de comercio justo. Vamos. Va, vamos a ver. O sea, está bien que se hace el cliente, pero que no se manche. Te manches, ¿no? Bienvenidas, almas viajeras. ¿Qué infusión desean para venerar su paladar? Yo quiero un americano, por favor. Un prehispánico, claro que sí. No, un americano, por favor. Aquí le decimos prehispánico para honrar nuestras raíces. Y no alabar a los conquistadores que tanta sangre derramaron. Ok. Entonces, un prehispánico está bien, por favor. Yo te encargo un café con leche, por favor. Tenemos látl, capuchichénica y capuchimalpopoca. ¿Cuál es la diferencia? Todos se preparan con leche de madre jaguar. El látl va sin moj de espuma. El capuchichénica va con mucha y el capuchimalpopoca va con poca. Un látl, por favor. Perfecto. Un látl y un prehispánico. ¿Con qué mezcla lo prefieren? El mío mezclado con agua, está bien, por favor. Ja. Humor. Risa. Mi espíritu te lo agradece. Tenemos estas mezclas. Esta es arábica con robusta. Tiene acidez balanceada porque se crispa bajo el calor de la selva y se muele en metate. Siéntelo en tu espíritu. Esta es planchuela chiapaneco. Tiene notas dulces y cuerpo liviano porque fue cosechado por danzantes apotecas. Y este es caracolillo que seca sus granos al sol. Seca sus granos al sol. Caracol. Caracol. Caracol, caracolillo. Mira, ya, danos lo que sea. Tu favorito si quieres, pero... Tenemos un poquito de prisa, tenemos una junta y si no llegamos nos pueden... Estrés. Tensión. Eso debilita a tu nahual, a tu animal espiritual. ¿De qué tamaño lo prefieren? Mediano, por favor. Mediano está bien. Tenemos chicos apotl, escuincle y tlatuanito natiu. El escuincle está muy bien, pero de verdad tenemos una junta muy importante y si no llegamos nos vamos a meter en una... Calma, el maíz crece cuando crece, no cuando el campesino quiere. ¿Con qué método de infusión lo prefieren? Tenemos el filtro chamánico que cuando las gotas caen en el fondo de la taza invocan a tlaloc y forman una flor. ¿Por qué? Y, ¿por qué? ¿Por qué? Su animal interior que es el armadillo Porque no estoy viendo sus ojos ¡Corte! Tenemos matriz Les genera una matriz Que va a ser lo suficientemente Para poder sobre el sexo ¡Corte!